BTS tiñe Seúl de color morado para celebrar sus 10 años de vida Un gran evento este sábado junto al río Han en Seúl sirvió como conclusión a las celebraciones por el aniversario de esta popular banda coreana. Miles de fans de BTS, conocidos como ARMY, se dieron cita en este parque. Como Gaby y Valerie, estas dos estudiantes mexicanas que cursan un semestre de intercambio en Corea del Sur. Las filas para realizarse una foto ante las esculturas instaladas para la ocasión rondaban la media hora, lo mismo que la espera para hacerse con un tatuaje temporal o poder hacer fotos de las vestimentas de los artistas. Todo forma parte del BTS Festa, que como cada año celebra el aniversario de la fundación del conjunto. Esta ocasión es doblemente especial, ya que no solo celebran los 10 años de existencia del grupo, sino que también es el primer festa desde que BTS anunció que se tomaría un descanso, al menos hasta 2025.